¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Eso! Y dale, y dale, porque hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. Bienvenidos a Que Mañana Con Cara, su show matutino exclusivo. Usted ya sabe que de 10 a 12 la va a pasar muy bien, confortablemente bien. Y hoy, día 29, es el show de los gnocchis, señoras, señores. Sí, todo el mundo seguramente hoy va a hacer gnocchis de papa. ¿Nosotros? ¡No! No. Vamos a hacer otras variantes de gnocchis que las hay muy ricas. Señor director, buen día. Muéstrame los protagonistas. Ahí tenemos el gnocchis soufflé de calabaza con una mantequita de salvia. La mantequita de salvia. ¡Ay, qué ricos que son! Suflé de calabaza, ¿eh? Es una masa que se hace y se va cortando en una cacerola uno por uno. Y la verdad que quedan re tiernos y espectaculares. Otra versión. Gnocchis a la romana de batata. Con un salteadito de cerdo, ananá y jugo de naranja. Un agridulce, sí, en especial para Barbie. Un beso muy grande. Y además, gnocchis de remolacha. Estos en una versión bolita con una salsa de queso azul. Así que ya tenés ahí una demostración de los gnocchis. Querías gnocchis, el 29. Show de gnocchis, sí. Y me voy para la mesa. ¿Cómo que no vamos a trabajar? Sí. Vamos a trabajar y mucho. Hola, Maya. ¿Cómo es? ¿Qué dices? Buen día, don Gustavo. Buen día. Hola, querida Agustina. Qué rica la comida hoy. Me encanta el show de gnocchis. Gnocchis, gnocchis. Todo el mundo está la versión, ¿no? De la costumbre de poner el billetito abajo de la mesa. Cada vez es más homenaje a más gente, ¿no? Exactamente. ¿A quién? ¿A quién le digo? Bueno, no sé. No quiero nombrar a nadie de la mesa que no está. No, pero usted, aparte es el día del animal. ¿Quiere que se le arremate? Gracias, David. Feliz día. Lo adoro. Le mandamos un besito muy grande que está de viaje y de vacaciones. El señor Daniel Gómez Rinaldi. Y en su lugar, y momentáneamente, está el señor Gustavo Méndez, que ya nos va a tirar los títulos de ese mundo del espectáculo que queremos saber. Así es, Cala. Bueno, lo que tenemos que hablar primero para abrir este viernes, que es tu cuerpo y lo sabes, la nueva provocación de la China Suárez. No, ¿qué pasó? Otra vez vuelve la China Suárez a estar en todos los tapetes, en todos los títulos de los portales de espectáculos. Así que te vamos a contar en minutos nada más, la nueva provocación de la China Suárez. Y te traje, obviamente, información exclusiva del nuevo proyecto de Guillermo Franchella. ¿Sí? Es un proyecto internacional que no solamente se va a rodar y se está rodando en Argentina, sino que se va a rodar en otro país. Te voy a contar el elenco, de qué trata y también por qué fue víctima del temporal también Guillermo Franchella. ¡Mira vos! Así que seguimos repasando los títulos de este viernes. Graciela Alfano, muy dura. Con Wanda Nara. Ah, bueno. Grace dice que Grace no tiene filtro, así que no tiene filtro y la atendió bastante. Es de la escuela de Moria, ¿vió? Sí, claro. Exacto, lengua filosa. No, y aparte Grace me gusta porque desdramatiza la situación. La situación, está muy bien. Claro, claro. Y ella, ¿viste que desde que habla con las tostadas todo le es más simple? Sí, con las tostadas y con los seres anticipados hasta el COVID. De Grace Alfano, bueno. ¿Quién recibió ahora, duro y parejo, de Graciela Alfano? Wanda Nara. Está muy bien, Graciela. Ostras, que siempre está bien. Y en uno de los títulos que tengo nos vamos a Hollywood. Ah, me gusta. Sí, porque es la nueva Misión Imposible, ¿sí? Con Tom Cruise. Ya tiene nombre. Te vamos a contar. Misión Imposible de 8. Misión Imposible de 32. No, bueno. Tiene el número, pero siempre tiene un nombre. Un sobre sí. Claro, ahí como un eslogan sería. Que va a tener dos partes. Te vamos a contar dónde se está rodando, quién son los actores. Y, ¿de qué va a tratar esta nueva película de Misión Imposible y cómo se va a llamar? Sí, un drama político. Ah, no, es de acción. Misión Imposible. Eso, de acción. Y lo que quedó pendiente de ayer, Mariana Martínez siempre es viral. Sí, claro. Que cruzó ahí un par de mensajes con Brenda Snicker, raro, en las redes sociales. Mirá vos. Pero estuvo muy divertido otra vez en una de las redes sociales de TikTok. Baila, hace esas cosas que bailan. Sí, baila, baila y pone temas medio raros. Entonces te voy a contar hasta musicalizar. ¿Qué tema eligió para musicalizar su rutina de ejercicio? Muy bien. Los títulos de Gustavo Méndez con el mundo del espectáculo. Y las pequeñas, grandísimas noticias de la mano de Maya Chacra. La verdad, yo le quiero decir, el pronóstico para el fin de semana parece que va a estar bastante despejado, bastante lindo. Bueno, les voy a contar el eclipse que va a haber el día de mañana. Así que atentos porque en toda Sudamérica se va a poder disfrutar. Va a ser a la tarde, en un ratito te voy a contar de qué se trata. Va a haber cuatro en el año. Este es el primero que va a suceder de esta manera. Así que te voy a decir el horario y dónde tenés que estar para poder disfrutar. Va a ser un eclipse de sol, con lo cual la luna tapa al sol. Así que la verdad que es muy interesante. Usted nos eclipsa con su glamour. ¡Ay, qué romántico! Es el día del animal, uno no puede ser más que galán. Bueno, por otro lado, tuve muchos mensajes de este profe en Colombia, que a mí me parece que está muy bien, que a todos los chicos por igual les explico una regla de tres simple, que es si alguien te quiere ver o no te quiere ver. Ah, lo habéis sentido. Sí, cómo saberlo. Claro, cómo sabe un chico sin sentirse afectado personalmente. Es una regla, aplica a todo. Viste que es una edad muy complicada. Sí, por favor. Una frase fuera de lugar te puede hasta complicar tu futuro. Entonces, está muy bien cómo se las ingenio. Les voy a mostrar la regla de tres simple, cómo saber si esa persona especial tiene ganas de verte o no. Y no tiene que ver con vos personalmente. Eso y después nos vamos a ver a un artista en Estados Unidos que es impresionante, que hace obras de arte que solo funcionan, no tienen como una visibilidad extraordinaria si tiene el factor del viento. Ah, mirá, así que son espectaculares las obras. Arte eólico. Claro. Arte eólico, me gusta, exactamente. Así que bueno, eso y muchas cosas más caras en un ratito. Muy bien, las pequeñas grandes noticias desde Maya Chakra. Y finalmente, y no por eso menos importante, el salpicón de noticias de Agustina Díaz. Vamos con las noticias de hoy. Vamos a ver, por supuesto, el refuerzo de ingresos. Estuve ayer todo el día de preguntas sobre este tema. Hay algunas aclaraciones, algunas novedades importantes, sobre todo de cara al fin de semana. Dos informaciones judiciales. Se procesó a los integrantes de lo que se llama periodísticamente la mesa judicial, armados de causas durante el macrismo contra sindicalistas en la provincia de Buenos Aires. Para entender un poco qué está pasando también en esa investigación tan importante en nuestro país. Una internacional, en este caso, las Naciones Unidas reconoció, Naciones Unidas estamos diciendo, de la ONU, exactamente, reconoció que a Lula da Silva le armaron una causa en su contra y que no estuvo bien que estuviera preso en el momento en el que estuvo preso en Brasil. Vamos a hablar de ese tema también. Vamos a hablar de precios cuidados, porque hoy la Secretaría de Comercio Interior llamó a unas grandes empresas productoras de alimentos para decirles, señores, a ver, vengan, expliquen por qué están incumpliendo y aumentando. Así que hoy, entró un ratito nada más, se da esa reunión. Y me voy a ir porque es viernes con una muy buena noticia cuando terminemos la columna. Se viene la Feria del Libro, chicos. Sí. Otra vez, vuelve la Feria del Libro. ¿Y saben qué? Grupo Octubre, es decir, todos nosotros vamos a tener un stand en la Feria del Libro. ¿Quién te vas a encontrar? Te lo voy a contar en un rato. Muy bien ahí, muy bien. El resumen, los títulos de los Tampicón de Noticias. Así que estamos cargaditos en este día. Muy cargaditos. Y nosotros por otro lado tenemos cocina, sí. Mucho gnocchi, gnocchi por todos lados. Permiso, sí, señor. Gnocchi de remolacha, ropa, gnocchi de batata, gnocchi de calabaza, gnocchi de gnocchi por todos lados, sí. Yo de gnocchi. Hoy es 29, San Pantaleón, Día de los Gnocchi. Tenemos de calabaza con manteca de salvia. Estos son los soufflé, los que se hacen en la manga, ¿eh? Con una masa que se hace en una cacerola, una cosa que no es convencional al gnocchi. Después, otro no convencional o estándar son los de batata, que los vamos a hacer a la romana, con un salteado de cerdo y ananá. Y gnocchi de remolacha, sí, con queso azul que queda, o sea, roquefort, cremita y roquefort. Rico, ricón. Show de gnocchi, 10.07 en la mañana, 9 grado acá en Canal 9. Es el momento de ir tras tus sueños y convertirlos en realidad. Comenzá a ahorrar y a capitalizarte con nuestros planes de casa propia, auto, moto cero kilómetro y dinero en efectivo. Entrá a autocredito.com y suscribite. Ya entregamos, escuchá, más de 6.000 millones de mangos a nuestros suscriptores. Tu futuro depende de las... Bien, y atención que continúa Electro Sale en Fravega y Fravega.com. Hasta el domingo primero de mayo, o sea, este domingo, el Día del Trabajador, nuestras nuevas ofertas y hasta 12 cuotas sin interés en selección. Hola, Luján. ¿Cómo estás, Luján? ¿Te van los gnocchis? Sí, más vale que sí. ¿Y sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Artro Stopte Caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente, que va directo al líquido sinovial y trata en forma ropa. Buen día, óptima. Me trajo la fiesta de gnocchis. El show de gnocchis, la joda de gnocchis. ¿Algún gusto en particular? Porque le cuento una cosa. O sea, vio que habitualmente, sí, está ahí sentadita Barbie, que hoy tenía una diligencia y por eso usted vino hoy. Bueno, le preparamos unos gnocchis especiales con ananá, porque ella es fanática del ananá. ¿Me lo tengo que comer yo? Y se lo va a tener que comer el té, sí. Está bien, aunque sea uno de remolacha también para compensar. Hagamos un popurrí, uno de remolacha con el queso roquefort. Una picoteada, me gusta. El de batata con el ananá. Todos, en ese orden. Así, en ese orden, como venga, me parece muy bien. Así, en la medida que van veniendo, van comiendo y probando los gnocchis. Ahora, señor Héctor, nos va a llevar a una gira mágica y maravillosa comercial. Y vamos a volver en unos segundos. Y ya estamos. Hoy, viernes, día de gnocchis. Dale. Me dejaste así, al pasar el tiempo te olvidaste. Quédate que ya volvemos, hay más que mañana. Siempre junto a las familias argentinas. Que mañana cala la cha-cha-cha. Cha-cha. Así es, no le hemos mentido. Hoy, viernes, estamos aquí en Que Mañana con Cala con un show. Show, show, show de gnocchi. Sí. Gnocchi suflé de calabaza con manteca de salvia. ¿Querés saber todos los secretitos, todos los tips? Sí. Para hacer esta delicia en este día o en cualquier día al que se te antoje. Gnocchi suflé de calabaza con manteca de salvia. Además, gnocchis a la romana. Sí, de batata con un salteado de cerdo y ananá. Con una conjunción así agridulce muy atractiva. Rica, rica. Además, tenemos los gnocchis de remolacha con una cremita de queso roquefort o queso azul. Por otro lado, te hago una pregunta. ¿Sabés qué son los calambres? No, son espasmos musculares involuntarios que en general se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Tanto los que llevan una vida más sedentaria como los que son más activos, como el doctor Nelson, deportivamente, pueden sentirlos a menudo. Por eso, No Dolerte te presenta como un niño con estas licoritas. Si te gusta el chocolate y disfrutás el buen licor, viví una intensa sensación de dulzura con licoritas de felford. Un fino licor recubierto de una crujiente capa de azúcar y bañado con el más exquisito chocolate. El bombón ideal existe y se llama... Nevemente la temperatura. Va creyendo, va creyendo. En la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Y en todo el país hace un frío. He visto nevadas contundentes. Estamos en otoño. Pará, invierno, frená un poquito. Ya se viene. En un ratito, Ailín, con el pronóstico del tiempo, extendido para todo el fin de semana. Sí, y le pega, le pega. Hacé como altavista y sacate la irritación de tus ojos con Coltix Advance. Doble acción. Alivia los ojos irritados y humecta los ojos secos. Coltix e Imers. Mirá vos. Yo conocía a los otros que decía ojos negros, piel morena. Escúcheme una cosa, se enteró hoy es viernes, se lo dije. Show de gnocchi. Tenemos de batata, tenemos de remolacha, tenemos de calabaza. Y aparte de todo esto, como siempre, el salpicón de noticias. Y es un honor para mí presentar a la primer periodista argentina. Pero miren, como te lo digo, me saco el sombrero Agustina Díaz. Gracias, Kala. Bueno, vamos con la información. Primero que nada, por la cantidad de preguntas que tuve ayer, tempranito me escribían por inscribirse en la página de ANSES para esta segunda etapa que abrió para la inscripción al pago del refuerzo de ingresos. Primero, temprano, ahí está, lo estamos viendo. La inscripción en la página de ANSES. www.anses.gov.ar Ahí tenés toda la información que necesitas. Primero, la gente me escribía como con nervios. No se puede, hay una sala de espera, lo mostrábamos ayer, de casi 100.000 personas. A lo largo del día me empezaron a escribir, pude, lo logré, lo logré, lo logré. Bueno, buenas noticias. Lo que hizo ANSES fue habilitar que se puedan anotar simultáneamente hasta 150.000 personas en el mismo momento haciendo el trámite en la web de ANSES. Recomendaron para este fin de semana. La inscripción sigue abierta por completo. No iniciaste el trámite, aunque está ahora en la segunda etapa. No te preocupes, podés iniciarlo. Hay tiempo hasta el 7 de mayo para iniciar este trámite. Y lo que recomiendan ANSES es hacerlo durante el fin de semana, que va a estar habilitado y seguramente va a haber menos tráfico. Y durante la noche o a la mañana bien temprano, que son las horas en las que tienen menos demanda en la página web para poder hacerlo. Lo reitero, www.anses.gov.ar. Esta es la página a la que vas a entrar. Gracias, chicos, que ahí lo estamos mostrando bien para que quede claro. ¿Tenés preguntas sobre este tema? Te las puedo responder durante todo el día en arroba Agustina Díaz TV. Hoy a las 11 de la mañana va a haber una reunión importante en la Secretaría de Comercio Interior. ¿Por qué? Por los precios cuidados. Lo venimos siguiendo porque es la manera de que podamos intentar llegar a cubrir una canasta de alimentos con precios más o menos razonables en un tiempo complicado como el que estamos atravesando con los aumentos de precios. El Secretario de Comercio Interior, Roberto Felitti, citó a las siete más grandes productoras de alimentos del país. No las vamos a citar para no decir sus nombres y no hacer un chivo. Además, en este momento, para decirle, señores, vengan y expliquen por qué aumentaron. Incluso, ¿por qué incumplieron precios cuidados en este tiempo? El diario Página 12 hizo un relevamiento. En general, hay un cumplimiento de precios cuidados de más o menos el 80% en las góndolas, habitualmente. En este momento, se cayó ese cumplimiento entre un 60% y un 65%. ¿Qué es lo que supone el Estado? ¿Están haciendo las empresas? En lugar de volcar su producción a los supermercados donde la tienen que vender dentro de precios cuidados, eligen otras bocas de expendio, los almacenes más chicos, donde no hay tanto control estatal, porque el Estado no tiene el mismo control con los grandes supermercados que con la enorme cantidad de almacenes que hay en todo el país. Y ahí lo pueden vender un 30% o un 40% más caro. Entonces, eligen llevar su producción a esos otros lugares. No pueden hacerlo. Y es un problema para todos nosotros que no conseguimos los productos a precios cuidados. Bueno, lo citaron para eso hoy, en esta jornada, es a las 11 de la reunión, en media hora, en la Secretaría de Comercio, Mesa Judicial. ¿Se acuerdan la de esa imagen, de esa reunión, en la cual estuvieron durante el gobierno de Mauricio Macri y la gobernación de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires? Esto fue en el Banco Provincia, en la sede de la ciudad, pero del Banco Provincia, reunidas todas estas personas. ¿Quiénes están allí? Bueno, el Ministro de Trabajo de Vidal de entonces, Villegas, el Intendente de La Plata, Julio Garro, también está sentado a esa mesa. Un senador de Juntos por el Cambio, que su nombre es Juan Pablo Alan. Está sentado también el Subsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi. Están sentados empresarios de la construcción y están sentados también ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, de la SIDE, lo que antes llamábamos SIDE. Lo que se supone es que en esta reunión, y es lo que ahora decidió el juez Kreplak y por eso los procesó, y esta es la noticia que se conoció en las últimas horas, es que se reunieron para armar una causa en contra de sindicalistas, en particular de Juan Pablo Pata Medina de la UOCRA. Bueno, y lo que está diciendo el juez es, aquí hubo una reunión de todas estas personas para armar causas contra los sindicalistas. Es decir, no por delitos reales que puede o no haber cometido el Pata Medina, y con eso no se mete el juez en este caso, sino que todas estas personas, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y ex agentes de inteligencia, junto con empresarios de la construcción, le inventaron una causa al Pata Medina, es lo que está diciendo y lo que va a intentar elevar a juicio luego el juez Kreplak en este caso. Así que un tema muy importante y un gran tole tole que se va a armar con este tema en la justicia de nuestro país. Esta, una de la justicia a nivel local, pero una también a nivel internacional, resonante porque se trata de las Naciones Unidas y de quien fue presidente de Brasil y puede volver a hacerlo este hombre que estamos viendo allí, que está contento en estas últimas horas, Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Qué pasó? ¿Ustedes se acuerdan? En un momento se lo acusó a Lula de corrupción, en una causa que se llamó Lavallato. Lo encontraron culpable, hubo un juez en particular que dijo algo muy llamativo y que fue, pruebas concretas no tengo, pero tengo la más absoluta certeza de que Lula fue culpable. Es decir, hasta el propio juez confesó en su momento que no tenía pruebas concretas contra Lula. Sin embargo, Lula fue encontrado culpable, no se le permitió ser candidato a presidente de su país y estuvo privado de su libertad. Ahora, las Naciones Unidas, en un comité de expertos absolutamente ajeno a Brasil y de expertos de 18, expertos de todo el mundo, reconoció que efectivamente estuvo amañado ese proceso contra Lula y que fue injustamente condenado en esa presunta causa por corrupción. Bueno, por supuesto lo celebró el expresidente de Brasil, que es ahora además candidato de Brasil. Y vos, ¿gústenes algo para contar sobre esto breve? Sí, para sumar, para este fin de semana, si querés ver una buena serie, El Mecanismo en Netflix. Son dos temporadas y cuenta todo, absolutamente todo. Ficcionado, basado en hechos reales, esta causa judicial, digamos, armada en contra de Lula da Silva. Así que si la quieren ver, es muy buena, se la recomiendo. El Mecanismo en Brasilero y el Mecanismo en Español. Buenísimo, Gus, muchas gracias. Bueno, vamos con una información más y en este caso atención porque es sobre las becas Progresar, para completar tus estudios, una ayuda que te da el Estado para que te puedas formar estudios primarios, estudios secundarios, estudios terciarios también. Lo da la ANSES, esto es un programa del Ministerio de Educación. Mañana, 30 de abril, cierra la inscripción y por eso no quiero dejar de decirlo. Ingresás ahí, ahí te lo estamos mostrando. Pones progresarargentina.gov.ar barra progresar y tenés toda la información necesaria para poder pedir esta ayuda que te da el Estado para poder completar tú en esta página. Quienes pueden solicitarlo, a quienes se los puede ayudar con este programa del Estado, porque por supuesto está destinado a los sectores más vulnerables de la población. Hasta mañana tenés tiempo, inténtalo, buscá, si es que estás en alguna de estas cuestiones, digamos, tratando de terminar tus estudios, tener la beca Progresar, que es una ayuda muy importante también en este tiempo. Bueno, y la última antes de irnos para este viernes de información, lo contábamos en la apertura. Se viene la Feria del Libro, ayer fue la presentación oficial, el discurso de apertura, estuvo a cargo de Guillermo Sacomano, con un discurso de fuerte contenido político, este gran escritor de nuestro país. Se puede visitar, ya está abierta a partir de este mismo fin de semana, esta que es uno de los eventos más importantes culturales de Latinoamérica, la Feria del Libro, que se vuelve a ser presencial, además, después del tiempo de pandemia y por eso es una fiesta, sin ninguna duda, para la cultura de nuestro país. Claro, y ahí lo estamos viendo, porque estamos viendo el stand que tiene el grupo Octubre, allí en la Feria del Libro. Estamos en el pabellón azul, en el stand 705, por si tenés ganas de buscarnos dentro de la Feria del Libro. Va a haber de todo, presentaciones de libros, por supuesto. Ahí sí veíamos, por ejemplo, con la historia de vida de Ebe de Bonafini, que lo escribió Ulises Gorine y que lo editó Octubre. Y este stand, que me encanta que esté, de la AM 750 todas las tardes, a partir de las 15, ahí está Nora Beiras, que es quien abre todos los días la programación de la 7.50 también en la Feria del Libro. Es un gran momento, un hermoso momento. Participé muchas veces haciendo radio. Es hermoso ir a encontrarte con los oyentes y lo que se genera transmitiendo desde la Feria del Libro. Así que la verdad es una muy buena oportunidad para conocernos, encontrarnos. Vamos a tener stand también de IP, por ejemplo, que tiene su programa Biblioteca IP, Maxi Leñani. Va a estar el domingo también a las 5 de la tarde haciendo su programa en vivo desde este stand en la Feria del Libro, donde nos podemos encontrar. Y esta vez con algo interesante, por supuesto con el 9, nosotros e IP, como estamos viéndolo allí. ¿Pagás la entrada? Y tienen una decisión que está buena este año. ¿Vos pagás la entrada? Y ese dinero que pusiste para la entrada lo tenés como crédito para pagar un libro. Ah, muy bueno. Que seguramente no alcanza para pagar todo el libro, pero bueno, es un descuentito. La verdad que es una buena iniciativa. Está buenísimo para llevar a los nenes y a las nenas también. Así que si pueden, vayan este año a la Feria del Libro 2022, allí en Palermo, donde es la Sociedad Rural. Bravo, mi amor, espectacular, con esa claridad. Hay que ir a la Feria del Libro, porque hace como dos años que yo... Entonces hay que aprovecharlo, realmente. Muchas gracias, Agustina Díaz. Mirá lo que te presento. Vientre plano saciante, doble acción, bloquea la absorción de hidratos de carbono, pero además disminuye el apetito ayudándote a bajar. Y cuando somos grandes, los huesos frágiles son un problema. Simple bitacal, pastillas de goma y caramelos blandos. Es la forma más fácil de incorporar la dosis diaria de calcio y vitamina D que tu cuerpo necesita. Manda un WhatsApp al 1162236611 y obtené hasta un 40% de descuento. Su más simple a tu rutina diaria. Gracias, Ailín. Y está levemente subiendo la temperatura. Preparate, Ailín, por favor, con el pronóstico... Ah, no, no, esa no. Extendido, extendido. Dicen que va a venir lindo, fresco, pero lindo. Y está ideal para tomar el pocillo. Permiso. Adelante. ¿Usted qué puede? Es riquísimo, es delicioso. Te cuento que, es lo dicho, ¿sabe qué? Tenemos noticiones, noticiones del espectáculo de la mano de Gustavo Méndez. Tenemos unas noticias fantásticas de todo el mundo. Con la divina de Maya Chakra. Y aparte, el show de los gnocchis, que coming soon, ya se viene. Suflé de calabaza y manteca de salvia. Sí, a la romana de batata con un salteadito agridulce de cerdo, jugo de naranja y ananá. Que es delicioso. Y aparte, tenemos los de remolacha, crema y queso azul. ¿Cuál de esos tres vos vas a elegir? ¿O querés otra alternativa? Roberto, seguramente por ahí aparece otra. Vamos, ahí volvemos, dale. Amanecía en la gota frisa. Quedate que ya volvamos con más que mañana con Cala. Puse un aviso en el diario, la voz para tener una sí. La magia sigue intacta. Para los editores, para la gente que trabaja en Bendita. Aguante, Bendita. Vos fuiste un frescor, frescor. Te presento Vientre Plano, un potente bloqueador de hidratos de carbono que se elabora directamente sobre cualquier... Se espolvorea, perdón, directamente sobre cualquier comida fría, caliente, dulce o salada. Te ayuda a disminuir significativamente. Y Melatol Difen quiere terminar con el flagelo de los cabeceadores ocasionales. Cabeceadores ocasionales, si van a cabecear, cabecea en la almohada. Melatol Difen llega a la mesa de los ñoquis. Mirá lo que es esta parafernalia. Qué trabajo, señor Pomponio. Yo hoy, mirá, me levanté antes de tiempo porque minutos antes de las seis de la mañana me suena el teléfono. Minutos antes de las seis de la mañana Nahuel Pomponio ya estaba armando todos estos ñoquis para vos, sí. Ñoquis de carabaza, de remolacha, de batata. Un espectáculo, un espectáculo. Pero ahora tenemos una comunicación en directo y exclusiva con la licenciada Nuria Chichisola. Ella es licenciada en nutrición y el tema de hoy es el consumo de azúcar. Hola, Nuria, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos ahí. ¿Cómo estás, Nuria? Mirá, tengo un montón de preguntas. Hablemos del azúcar y el azúcar ligado a la obesidad. ¿Cuál es la situación con respecto a la obesidad en la República Argentina en el día de hoy, en este momento? Hoy es preocupante la situación de obesidad en Argentina. Cuatro de cada diez niños en nuestro país tienen obesidad. Sobrepeso u obesidad, exceso de peso. Y en los adultos aún mayor, seis de cada diez adultos tienen sobrepeso u obesidad. ¿Cuál es el tema del azúcar? No, 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 no. Sí, hay cierto delay, discúlpame. Pero yo te quería preguntar, así como al toque, porque las cifras son importantes, ¿no? Y no es una cuestión menor. Pero ¿cuáles son los principales determinantes de eso? El exceso de grasa, el consumo de exceso de azúcar, de calorías. Justamente eso, el consumo de azúcar es uno de los factores, el gran consumo de azúcar es uno de los factores que hoy predisponen a los argentinos a este exceso de peso. Un ejemplo, el límite propuesto por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, es que consumamos no más de 50 gramos de azúcares agregados en el día. Hoy los argentinos consumen en promedio 110 gramos, más del doble de lo que es el límite recomendado. ¡Hala, pelotis! ¿Y todos los azúcares son malos? No todos. En realidad los que son perjudiciales para la salud es el azúcar blanco que le agregamos al café, al té, a las infusiones, a la leche, el azúcar que viene a las gaseosas, el azúcar de los panificados, el que tenemos en casa. En cambio, los azúcares que tienen, por ejemplo, los alimentos como frutas, verduras, lácteos, leche, yogur, esos azúcares son propios del alimento y no generan un impacto negativo en la salud. Incluso vienen acompañados de vitaminas, minerales, de fibra. O sea, que tenemos que prestar especial atención es el azúcar agregado que agregamos en las infusiones y a las gaseosas, que vienen, digamos, los jugos y bebidas azucaradas. Por un lado está el azúcar común, es el azúcar blanco que vos le ponés, es el impalpable que en las preparaciones, pero entonces hay alimentos que ya tienen intrínsecamente el azúcar y uno no dice. Es el azúcar natural que lo tienen en sus matrículas alimentarias alimentos que son recomendados y que son de muy buena calidad nutricional. La fructosa de la verdura, de la fruta, la lactosa de la leche, de los yogures, esos azúcares no impactan negativamente en nuestra dieta total como si el azúcar blanco, el azúcar de mesa, que se agrega o en la industria o en casa cuando la utilizamos en diferentes preparaciones o para agregarle a infusiones o a la leche. Ahora, ¿estos azúcares están considerados por la nueva ley de etiquetado frontal de alimentos? Esta ley de etiquetado frontal establece el exceso en azúcares agregados, no la intrínseca de los alimentos sino el azúcar agregado. Van a ser impactados los alimentos envasados que tengan algún tipo de azúcar agregado. O sea, supongo una naranja, una banana que tiene azúcar natural no va a venir con, guarda que esto tiene fructosa. En realidad la nueva ley de etiquetados impacta en alimentos envasados, entonces frutas y verduras no tendrían sellos, pero sí hay alimentos de muy buena calidad nutricional que solo por el hecho de tener algún exceso en algún nutriente crítico, va a venir, seguramente va a estar impactado y no quiere decir que ese alimento sea de mala calidad, porque tiene también otros nutrientes que nosotros necesitamos y que las guías a su vez recomiendan. Nuria, para dejarlo bien claro, ¿cuáles son las principales fuentes de azúcar en la dieta en general de los argentinos? La principal, principal son las bebidas azucaradas. Los jugos y gaseosas azucaradas son la principal fuente de consumo de azúcares simples hoy en Argentina. Solo con las azúcares llegamos a ese límite que propone la OMS. Después siguen las infusiones azucaradas y el azúcar que le agregamos a las infusiones. Y en tercer lugar están los panificados dulces, las galletitas, panes, todo lo que es confituras dulces. Para terminar, Nuria, ¿cómo hacemos con los chicos y los dulces? ¿Qué permitir, qué evitar? Eso en el ámbito familiar. Primero, vamos a esto, te digo, la primera fuente son las bebidas azucaradas. Tratar de evitar el consumo de bebidas azucaradas. Se cortan. Y promover el consumo de agua, que es la mejor fuente de hidratación. Segundo, tratar de delimitar el agregado de azúcares en el desayuno y la merienda. Los chicos nos dicen, los chicos que preparan cuando hacemos encuestas, ¿cuántas cucharadas de azúcar le agregas? Le agregan dos, tres cucharadas de azúcar a la leche más el cacao. Y ahí tenemos excesos. Una bomba. Y tercero, panificados, todo lo que es facturas, galletitas. Ahí limitaríamos muchísimo el consumo de azúcares. Muy bien, claridad absoluta. Muchísimas gracias. Estuvimos en comunicación con Nuria Chichisola, licenciada en nutrición. Gracias, Nuria. Gracias, buen día. Nuria, nos vamos a hacer unos ñoquis ahora, porque hoy es viernes, joke de ñoquis, como en el perdón, ¿eh? Ñoquis, pasta, pasta, cualquiera. ¿Cómo está, señor Pomponio? ¿Cómo le va? No se esconda, venga, venga, déjale la cara, don Pomponio. Claro, claro. Ahí está, claro, es así. Porque hoy es viernes, hoy es más que viernes, hoy es 29, es el día de los ñoquis y nosotros vamos a hacer el joke de ñoquis en un ratito, pero te damos opciones, ¿eh? Vamos a preparar una receta riquísima para compartir en familia. Vamos a hacer unos añolotis. Nos acompañan los productos de paladini que no pueden faltar en tu cocina. Las nuevas tapas de empanadas de paladini son increíbles. Yo las uso para todas las comidas y hay para todos los gustos. Hoja al drada, criolla y para freír. Tapas de tartas y empanadas paladini, probalas ya. Ah, así es, ya mismo, es una opción, che, porque no todo pasa por el ñoqui. No todo es ñoqui en la vida. Esta tapa está en fenómenas y la vamos a usar para hacer esos enormes y sustanciosos y deliciosos añolotis. Señor Pomponio, vio lo que dije, ¿no? A las casi 6 de la mañana, el tipo me llama, fanático. Le digo, Nahuel, ni son las 6 de la mañana. Es verdad, es verdad, pero yo sabía que estaba durmiendo, cara, que en algún momento lo iba a ver. Bueno, yo me despierto a las 6, ¿eh? Para otro día ya sabe. Me lo mandó 6 menos 10. Me sacó 10 minutos, mirá vos. Tiene el teléfono en silencio, en algún momento lo va a ver. Bueno, che, estos son muy prácticos de hacer, realmente, muy fáciles, utilizándose estas tapas para empanadas, pero que se van a convertir en añolotis. Te recomiendo que saques la tapita unos minutos antes de la heladera. La estoy poniendo entre mis manos calentitas para transmitirle un poco de calor, porque de esa manera, al estar a temperatura ambiente, son más elásticas. Cuando están frías, claro, como tiene la masa hojaldrada y todo eso, se pone más compacta. Tenemos un rellenito muy delicioso y fácil que vamos a utilizar de jamón picadito y queso picadito. Y entonces va esto al diome, como para hacerlas sustanciosas, grandes, importantes, cosa que te comes tres y ya está, ¿no? Y a todo esto el señor Nahuel preparó, porque hoy le sobraba el tiempo, claro, se levantó a las tres. Era el día que no había mucho para hacer. Hice una bologna esa, en base a carne picada, un poquito de aceite, que es cebollita. Fíjate cómo lo cierro, como si fuese una empanadita. Y ahora le vamos a pegar un doblez. Y se van a ir armando, así, así. Pim, pam, pum, pellizcá, apretá, mejor dicho. Esta masa es fantástica. Si querés, le das un bordecito, pero casi como que no hace falta. Tú no dijiste que ibas a hacer añoloti, no empanada, mirá, mirá. Se unen las puntitas, se le baja el copetito y ahí tenés añolitos, añoletitos. ¿Tenés agua preparada, agua hirviendo, ligeramente salada? Agua. Agua, los podés saltear con un poquito de albahaca, con un poquito de aceite, o hacés una bologna esa rápida. ¿Cómo es una bologna esa rápida? Aceitito, la carne con una cebollita, un poquito de morrón, ajo, cocinás bien la carne y listo, ¿eh? Le ponés, no, no hagámosla. La, 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 la bologna esa. Bueno, esto va al agua, va al agua unos minutos y al cabo de unos minutos lo mezclás con la salsa. Una rica y deliciosa salsa bolognisa, que voy a ir montando por acá, con estos fantásticos añolotitos. ¡Qué rico que son! Sí, y así como tiene el 29 el Día de los Gnocchis, podría tener el Día de los Añolotis también, ¿no? ¿Cuándo es? ¿Por qué no? Porque hay toda una cosa del Día de los Gnocchis, se hizo, se armó toda una. Lo inventamos. Por San Pantaleón, que era este médico que una noche estaba recorriendo una zona, estaba muerto de frío, muerto de hambre, entró en una casa humilde, golpeó la puerta, lo atendieron divinamente. No, no, es verdad. Comió en familia hace tantos, pero cientos de años, cientos de años. Y el tipo ahí se sintió reconfortado en familia, dijo, bueno, tengo que proseguir, que iba caminando de un pueblo al otro en esas épocas de Ñaupa. Y dejó unas moneditas abajo del plato, no dijo nada. Y a toda la familia le deseó amor, cariño y prosperidad. Y se tomó la de Villadiego. Y cuando se fue, la señora de la casa, el señor de la casa, levantaron la mesa y encontraron unos morlacos ahí abajo del platito. Y ahí viene toda esta historia media mágica de que hay que poner un billete abajo del plato el día 29, o todos los 29, que es San Bandaleón. Bueno, así que en un ratito nos venimos. Mirá qué lindo se ha ido los añolotis, ¿eh? Rápido, práctico, fáciles. Con una boloñesa fantástica. Dame una cosa, ahora, señor Pomponio. Sí, yo le voy. Yo me voy con Maya, que tiene un informe fantástico de las pequeñas, grandes noticias. Cuando vuelvo, arrancamos el show de los ñoques. Bárbaro, Graciela. ¡Ay, ay, ay! Sí, sí. Mon Laferte, suena aquí. Sí. Y suena Maya Chacra. Tengo un planazo para vos, para mí, para todos los argentinos. ¿Por qué? Porque mañana va a ser un gran día, porque se va a presenciar el primer eclipse parcial de sol, que va a haber cuatro en el año, pero vamos a dar la suerte de verlo desde esta parte del planeta. ¿Viste que no es lo mismo en todos lados? Bueno, ahí estamos viendo de qué se trata este evento astronómico. 30 de abril del 2022, la luna va a tapar parte del sol, como te contaba, y va a ser visible en el extremo sur de Sudamérica. Vamos todavía. Va a ver que, va a parecer que se va a nublar, como de golpe, si el cielo está despejado y nos acompaña, que parecería que sí, que lo que sucede es que la luna pasa entre la Tierra y el sol y proyecta una sombra sobre nuestro planeta. Esto es lo que sucede. No va a ser total, no lo va a tapar totalmente, pero sí parcialmente. Y se va a ver como una media luna brillante, vamos a decirlo así. Bueno, ¿cuál es el mejor lugar del mapa argentino para ver esto? ¿Cuál? A ver, ¿cuál? Adivinan. A ver, con lo que dije lo tienen que sacar. Es que ahí lo están anunciando. Viene el surriero del juego. Ahí dice, bueno, sí. Me lo mataron. Me lo mataron. Me lo mataron. Me lo están spoileando. Bueno, el mejor lugar para ver este espectáculo natural es en Ushuaia, que va a ser, comenzará a partir de las 16 y 46. O sea, en plena tarde. Claro, en plena tarde. El sol como que desaparece. Se nubla, se nubla y se va a ver como una media luna brillante, así un poco como la de las películas, digamos. Y va a tapar el 52% del sol. O sea, que es bastante, es más de la mitad. Así que se espera nada. Un espectáculo tremendo, visualmente, es lito de disfrutar. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Generalmente se arman, es una linda excusa para juntarse con amigos, con familia y disfrutar de este evento natural. Y para mi sorpresa, investigando, descubrí que hay un ritual cuando se ven los eclipses. Mirá, a ver. Sí, se lo voy a contar brevemente porque es creer o reventar. Están los que creen y los que no. Así que si vos tenés la suerte de poder verlo y disfrutarlo, no te cuesta nada, hacelo. A ver. Bueno, el ritual dice así. Mientras se está desarrollando el eclipse, se prepara en un lugarcito, en un altar, pongámosle así, una vela de color amarillo dorada. Se enciende. Así es. Esto cala, tenés que tomar nota. Dale. Perfecto, acabamos. Al lado colocamos unas monedas y una copa de agua con sal. O sea, unas moneditas, no importa el valor, y una copita con agua con sal. Y en ese momento le pedimos al sol, al gran dador de la abundancia, al Inti Raimi, claro, que nos traiga todo lo que creemos que nos merecemos. No los deseos, lo que realmente y genuinamente creemos que nos merecemos. Bueno, nos visualizamos envueltos en el color dorado, pensamos qué es lo que queremos, y cuando la vela se apaga, después de un rato se apaga la vela, tiramos el agua con la mano izquierda en una maceta. ¿En una maceta? Sí, en una maceta tirás el agua. O a la tierra, digamos. O a la tierra, sí, exactamente. Y después te clavas un poco, porque para cerrar este ritual, la monedita que tenías la tenés que llevar siempre con vos. Que dicen que es lo que te va a traer abundancia y demás. Medio que te clavas con la moneda. Bueno, una moneda, la cartera, la denticina. Sí, no importa, no importa el valor. ¿Qué protocolo extenso? No, vos viste, parece que hay toda una industria. Refuta el de San Pantaleón. Sí, es mucho más largo. Así que ya sabes, mañana... Me pongo una capa así, o un saquito de lamed dorado. Sí, la capa me parece que me gustó. Ay, qué lindo tenés. Una camisola de lamed dorado. Sencillita. Después podemos compartir el material fotográfico. Vela dorada, monedita, vaso, agua con sal, un potus para secarlo con el agua salada. Claro, exacto. Y después tirás el agua cuando se apaga la vela, ¿no? Antes sí te guardás la monedita que dicen que es lo que te va a traer abundancia y todo lo que pensás que te merece. Hay que probarlo, ¿eh? Hay que probarlo. Mañana vamos todos a Ushuaia a hacerlo. A las 16 y 42. Escuchame, no pasa muy seguido. Así que podemos probar. Quien te dice, nos llevamos una grata sorpresa. Así que bueno, en Argentina va a ser uno de los lugares ideales para disfrutar de este eclipse parcial solar que se va a realizar mañana. Es el primero de cuatro que va a haber a lo largo del año. Ah, 18-20. 18-20. Ya veo a los muchachos en la calle. A la vela dorada para el eclipse. A la vela dorada. Compre su vela dorada. Bueno, cala sí, es un eventazo. Bueno, che, hay que monetizarlo. Hay que hacer velas para hacerte rico. Amarillo dorada. Ahí en Ushuaia, prepárense para vender porque bueno, son las que van amarillas o doradas. Así que bueno, el lunes seguramente vamos a estar repasando qué es lo que pasó en el día de mañana. Y ahora de acá nos vamos para Estados Unidos, para California. Le damos una vuelta de páginas totalmente distinta. Te voy a contar la historia de Scott Wade, que tiene 55 años y la rompe. Puedo decir que la rompe haciendo qué? Arte. ¿Pero qué tipo de arte? A ver. Bueno, vamos a ver. No, no es el de las esculturas que le vendí antes. Ah, no. Ah, otro. A ver. Esto es arte efímero, pero ¿saben dónde lo hace? ¿Cuál es su lienzo? ¿Cuál? Los vidrios sucios de los autos. Me gusta. Mirá lo que hace este genio. De verdad. No necesita lienzos, pintura, ni galerías de arte para exponer. Ni se preocupa por los críticos de arte. ¿Por qué? Porque como te decía, su lienzo convierte... No, no, escuchá. Pero es fantástico. Mirá, Mirtha Alegrano. Ah, no. No, convierte, escuchá, la suciedad de los autos en obras de arte. Ahí lo estamos viendo a Da Vinci, estamos viendo... Pero son sobre cuadros famosos. Sí, claro. Escúchame, Marilyn Monroe, Ronaldinho, Einstein, en el Gordo del Flaco, Drácula, son algunas de las obras de este artista. Que vos decís, bueno, el tipo está paseando, las hace y después se va a su casa. Albertito. No la va más el auto. No la va más el auto, porque no. Ahí se hace efímero, un viento, una lluvia y se va. Bueno, ¿qué es lo que...? La técnica es sencilla, sus lienzos son los autos sucios, los parabrisas, las ventanillas. Ahí lo estamos viendo. Entonces vos decís, bueno, este hombre tarda, acá dice, entre 40 y 4 horas, depende de la obra. Y el resultado es una obra sorprendente. Y vos pensás, bueno, este tipo se levanta, sale de la casa, las hace y sigue su día, va a trabajar. Inicialmente era así, pero después, ¿qué pasó? Le buscó la vuelta de tuerca. Hoy en día es un reconocido artista. Qué bueno. Y te cuento algunos de los lugares donde ya expuso, en lugares cerrados, donde no se puede prender ni el aire acondicionado. Nada. Ni puede haber corriente de aire, nada, porque se vuela todo. Pero este hombre ya estuvo en Japón, en Canadá, en Alemania, en Brasil, en Corea del Sur, en Estambul y en México, presentando su arte efímero. Mirá lo que es eso. Qué fantástico. Una mesa de póker con los perros seguramente representa alguna película o algo similar. El tipo la rompe, te repito, el nombre es Scott Wade, 55 años, es de California. Y lo que empezó como un hobby, un pasatiempo. El lavame sucio, así empezó. Claro, el lavame sucio. Exactamente. Ponía el lavame sucio que vemos en los autos. Este dijo... Le inventó él, de hecho. Claro. Dijo, voy a darle una vueltita de tuerca más. Y de a poquito fue pasando el día hasta que entendió que puede ser una manera de vivir y capitalizar este arte que hace. Bueno, ¿cómo trabaja? Trabaja, olvídate de los pinceles, de los lienzos, trabaja con los... Con las manos. Con las manos. Increíble. Exactamente. Es fantástico. Con las manos. Es impresionante. Y ahí está, dando la vuelta al mundo. Capaz, quien te dice, lo tenemos por Argentina dentro de poco tiempo. Cala, así que queríamos compartirlo con todos ustedes. Un espectáculo fantástico. ¡Buenísimo, vaya! Muy bueno, muy bueno. Sí, señor. Muy bueno. Muy bien. Y ahora, el señor Gustavo. Gustavo Améndez, noticias del espectáculo. Con su permiso, se la voy a dedicar a mi padre, que está cumpliendo 70 años. Mañana convención familiar Jorge Méndez. Seguramente está laburando en alguna casa, es plomero, así está. Jorge, querido, Jorge, un beso, ¿eh? Acá estamos con el nene. Feliz cumpleaños, Jorjito. Jorge. Te amo, 140 personas. Te amo, mañana fiestón. Ah, pensé que 140 años. No, cumplió la mitad, 70. 70 años. Y 140 personas. ¿A qué hora vamos? Mañana 8 y media de la noche. ¿Quién cocina? No, no, es en un salón. Contratamos un servicio. Ah, está. Así que mucho más. Llegaron gente de Buenos Aires, de Tandil, de Concordia, Entre Ríos. Así que convención familiar. A mí, por mes, o grande, papá. Esta columna va dedicada para vos. Hablamos de la China Suárez. Sí, otra vez. En este momento, ahora, ahora, right now. En este momento, 11-14 en la mañana. 11-14. Pero cuatro horas después, en España, está la China Suárez. Ah, claro. ¿Sabes dónde, en esta provocación nueva, la China Suárez, en dónde está? ¿A dónde está? En el Wanda Metropolitano. ¿Qué vas a hacer ahí? El estadio del Atlético de Madrid. ¿Y sabés qué hizo aparte? ¡A la rosca! ¿Y sabés qué hizo la China? Aparte, se puso los cortos. ¿Qué? ¿Y qué tiene? Se vistió de jugadora de fútbol. También ingresó a la cancha de fútbol con todo lo que tiene que ver que cuando la China pone un pie en Madrid, ya sabemos que París tiembla, por ejemplo, ¿no? Cuando la China está en Madrid. Ahí está. Está convocada por los premios platinos. Jugó un partido de fútbol con otros actores. Pero, pará, contemos que el estadio Wanda es el más conocido de los estadios de fútbol allá, que va todo el mundo. Sí, junto con el Bernabéu del Real Madrid. Este es del Atlético de Madrid. Son los dos estadios principales de la capital de España. Así que la China Suárez está allá. Le pagaron una fortuna, por supuesto. Va a estar presente el domingo en la ceremonia de los premios platinos. Exactamente. Es como una embajadora. Por un picadito. Exacto. Y se jugó un picadito. Ahí estuvo jugando fútbol. ¿Ah, le pagaron para ir acá? Por supuesto. Por supuesto. En euros, mamita, diría. Para el señor Rinaldi, que le mandamos un beso. Así que sí, está en Madrid. El primero, el domingo, es la fiesta de los premios platinos. ¿Es buena jugando a la pelota? ¿Será? Pues es que hay un par de videos en las redes sociales. Y bastante bien, la verdad. Mira qué bien la China. Es mejor cantante, dicen también. No, bueno, lanzó su tema. Ya superó un millón de views en YouTube. Bastante bien. En cuatro o cinco días, porque todavía no cumplió una semana. Así que también se lanzó como cantante la China Suárez, que está en España. Y que lo conté en Implacables hace como un mes. Ella quiere irse a vivir a España. Tiene un quilombo bárbaro porque es mamá de Rufina con Cabré. Y, por supuesto, tiene a Mancio y Magnolia con Benjamín Vicuña. Y hay un océano en el medio. Claro. Bueno, pasamos ahora a información exclusiva. Cala, querido. Sí, señor Gustavo. Guillermo Franchella, que viene a romperla toda con Granizo y los views. Sí, la rompe. Bueno, está rodando su nueva película. Se llama Los conspiradores. Está rodando en Argentina, última semana en Argentina. ¿Y de qué trata la película? ¿De qué trata? Él es un piloto de avión, ¿sí? Él es un piloto de avión que es extorsionado para hacer vuelos de contrabando. ¿Sí? Y es extorsionado para que él pueda llevar materiales ilegales a otros países. Cualquier parecido con la realidad. En pura coincidencia, por supuesto. Es una superproducción producida por Juan José Campanella, que a quien convocó Campanella, el ganador del Oscar, en el 2010, con El secreto de sus ojos. A Pablo Rago, que también estuvo en El secreto de sus ojos y en El robo del siglo. Ahí estamos viendo imágenes de esta gran película, El secreto de sus ojos. Qué personaje, el francés. Sí, qué buena realidad. Qué película. Sí, sí, sí. El robo también. Sí, el robo también. Bueno, se vuelven a encontrar. También hicieron El robo del siglo, ¿se acuerdan? Pasaban en hechos reales. Es verdad. Excelente. Al Banco Río de Acasuso. Gran película, la última gran película en cine. Gran historia. Más que gran película, es el robo del siglo, gran historia, ¿no? Pero está muy bien adaptada también por Ariel Muno Grate. Esa película es excelente. Así que está rodando esta película, ¿sabés dónde? En Ezeiza. Ah, mirá. Última jornada nocturna en Ezeiza. De 12 horas, empiezan a las 7 de la tarde y terminan a las 7 de la mañana. ¿Y qué le pasó a Franchela en Miete? Ah, ahora entiendo. Ahora entiendo. Ahora ligo noticias, sí. Exacto. Vamos a ver, le pasó prácticamente lo que le pasó al personaje de Granizo. ¿Qué? No anticiparon el tormentón en Ezeiza. Vamos a ver imágenes cómo quedó. Se voló un techo ahí. La carpa de Katherine, la carpa del staff de vestuario, donde están todo lo que viste Franchela. Pablo Rago, también está Andrea Frigerio, que hace de la esposa. Y Carlos Portaluppi, que hace del policía bueno. Pablo Rago hace del policía malo, el que lo persigue. Como atrápame si puedes, prácticamente. Bueno, eso es lo que pasó en Ezeiza. Volaron techos también y tuvieron que cancelar totalmente. La torre de control de Ezeiza midió el anemómetro 126 kilómetros por hora. No, no. 126 kilómetros por hora de viento. Bueno, mirá este dato. Por arriba de 100 se considera tornádico el viento. Claro. Bueno, Franchela se asustó muchísimo y todos se empezaron a asustar y salieron de ahí. Y obviamente abandonaron el rodaje de Los Conspiradores, que se va a ver muy pronto en el cine. Así que, bueno, pasamos ahora a la nueva película de Tom Cruise. Pasamos de Franchela, súper famoso en Argentina y también en el extranjero, pero Tom Cruise a nivel mundial, por supuesto. Bueno, te lo conté en el arranque, Cala, y también los chicos, la nueva emisión imposible ya tiene nombre. Se llama Dead Reconing. ¿Qué quiere decir? Ya se terminó de grabar esta nueva película de Tom Cruise, que es la séptima entrega. Que me preguntaste cuál es la número. Ya van siete. Ya me lo dejé ese Tom Cruise. Ya van siete. Pero no solamente van a ser siete, van a ser ocho en realidad. Porque en este momento, así como la China está en España, Tom Cruise está en Sudáfrica, interpretando, por supuesto, a Ethan Hank, a la gente, porque se viene la segunda temporada. La segunda entrega, perdón. La séptima película se va a estrenar el año que viene, el 14 de julio del 2023. Y esta segunda parte, que se está rodando en Sudáfrica, se va a estrenar el 28 de junio del 2024. ¿Qué año para Tom Cruise? Porque también va a ser Top Gun. Claro. Y va a ser con Lady Gaga, por ejemplo. Es tu año, pibe. Exacto. Y también se mete en el mundo de Marvel, de los superhéroes. Va a ser uno de los superhéroes de Marvel. ¿Qué va a ser? ¿Superhéroe peticito? No, no seas malo. Es medio retacón. ¿Qué pasó? Es medio retacón. Es retacón. El viernes te trajo pimienta. Tenía por lo alto. Digamos la verdad. Es verdad. Es medio Nelson. Sí. Es petizón, pero es una estrella mundial. ¡Ay, bueno! Así que una cosa no quitan a vos. Tom Cruise, que sos capo. Es la envidia, Gustavo, es la envidia. Así que Misión Imposible, Death Reconing, ya va a tener dos partes y se va a estrenar el año que viene. Death Reconing. Bueno. Death Reconing. Me enganché, me enganché por el fanático de Misión Imposible. Sí, sí, señor. Ah, mirá vos. Bueno, chicas, chicos, ¿dónde voy? A los ñoques. ¿Comienza el show de ñoques? Sí, 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 sí. La joda loca de ñoques. ¡Eso, loquito! ¿Qué dice, doctor? Esta era Misión Imposible, ¿no? Misión Imposible. Meta un show de ñoques. Bueno, vamos a ir por partes, Jack. Vamos a ir por partes. En primer lugar, vamos a hacer unos ñoques. Pará, pará, pará. Los ñoques de papa clásicos se los dejo para otro que seguramente lo debe estar haciendo porque hoy en día en todos los programas de televisión hacen ñoques. Van a hacer ñoques de papa. Hasta en los noticieros, todos los informes. La novela de la tarde, ¿viste? Está Arnaldo Andrés haciendo ñoques porque hoy todo el mundo le agarró la locura a todos los ñoques. Bueno, y el más convencional es el ñoqui de papa, ¿eh? Bueno, nosotros no vamos a hacer ese convencionalismo. Vamos a hacer variedad de ñoques distintos. Por ejemplo, los ñoques a la romana. ¿Arrancamos por ahí? Vamos por ahí. Con un ñoqui a la romana que lo empezamos a hacer en una cacerobola con leche. Así que vamos, el señor Abuel puso leche a calentar. ¿Cuánto puso? Medio litro, cará. Medio litrito de leche. Le vamos a ir sumando ingredientes acá. Vos anda anotando, si los querés hacer porque estos salen o salen, salen perfectos. Le vas dando temperatura suavemente a la leche, medio litro. Le pusimos una cucharada bien colmadita de un 50 gramos más o menos de manteca. Ya se ha disuelto la mantequita en la leche. Y ahora vamos con, porque estos decidimos hacerlos de batata, vamos con puré de batata ya hecho previamente. Entonces, acá vengo con el puré de batatita. ¿Batata o boñato? Yo preferiría el boñato que es un poquito, un poquito, bastante más dulce que la batata. Entonces, las batatas las podés hervir, las podés asar en el horno. El hecho es que estén tiernas y cuando estén tiernas las pizás y después, que te queda como un garrote compacto, lo ponés en la leche y yo le estoy dando un poquito de juego con el batidor para disolver ese puré de batatas compacto. Se va disolviendo y disolviendo. Y una vez que esté disuelto, bomboño, deme un minutito más porque no se quiere disolver, el desgraciado. Estas batatas, ¿usted las asó en el horno? No, esta la hice hervida, pero se puede hacer perfectamente al horno en un papel aluminio. Ajá, queda un poquito más. Pero quedan más sequitas. Quedan más sequitas. Usted coincide conmigo que el famoso boñato es como más sabroso, más dulzón. Y aparte un color más intenso. Más anaranjado, ¿eh? Bueno. Más beta caroteno. Disuélvete, batata, disuélvete. Ya te vas a disolver, no se disuelva más, ya está. Cuando está disuelta la batata, el puré de batata, ahí le vamos a poner, ¿qué, don Bomboño? 200 gramos de sémola, acá le va. ¡Olé! Hacemos una instantánea. Hay gente que nos vino a saludar, ¿cómo está? De la mesa de al lado, ¿no? De la mesa de al lado. ¿Cuánto de harina, mi amor? 200 gramos, cala. 200, 200 de batata y medio litro de leche. Medio litro de leche, 50 de manteca, 200 de batata. Y 200 de sémola. De sémola. Exactamente. De sémola. Vamos con la sémolina. Porque Solonio, que es la romana, y enseguida, ¿qué pasa? Se absorbe la sémola. Enseguida absorbe todo esto. Yo lo voy a sacar acá del fuego, que me pegue. Y absorbe y absorbe. Uh, apagó el fuego. Por favor. Que se cocine con su propio calor. Y ahí se me armó un garrote, garrote. Lo puede traer a la tabla, le va a ser más cómodo. Espere, que le quiero sacar todo. ¡Mailar! ¿Cómo es? Gracias. No sea pegado, no sea maldito. No sea maldito. Lo vamos a sacar de acá adentro, sí. Porque se aglutina, vio. La sémola absorbe todo. ¿A quién llaman? ¿A quién llaman? ¿A los bomberos? No. Suelta, suelta, va. Va. Déjame, déjame. Ahí estamos. Ya está. No quiero desaprovechar absolutamente nada de nada. Bueno, che, es cosa tuya. Me parece bien. A venus, papa. Muy bien. Esto es batata, señor. A venus, batata. No, a venus, batata. Entonces, cuando usted tiene todo esto, así, lo va uniendo. Esto sigue re contra caliente, pero re caliente. Tened cuidado, ¿eh? Porque partís de una leche casi hirviendo. Entonces, ahí le vamos a poner sabores que no hubo absolutamente nada, salvo en la cocción de las batatas, que seguramente tenía un poquito de sal. Entonces, ponemos sal al conjunto. Ponemos, este, ¿cómo se llama? Pimienta. Le sumamos. Tomate, queso, huevo duro. Queso, justamente. Ah, huevo duro, ¿no? Y el huevo duro, no. Le vamos a poner huevo. Esto es un huevo entero, don Abuel. Sí, dos yemas. Dos yemitas. Pero podría ser un huevo, tranquilo. Un huevo entero, dos yemas. Entonces, tratamos de unir toda esta situación ingobernable. Y se va a unir, ¿eh? Y se va a unir. Con trabajo se va a unir. Yo sé que usted me decía que usaba mucho, mucho, muchas pátulas, pero esto, esto lo va a ayudar, Calita. Y es mejor. Yo estoy a punto de usar la mano, ¿vio? Y la mano es verdad, también sirve. Si yo estuviera en casa, uso la mano. El asunto es que se hace así, este, una cosa compacta. Y usted tiene que unirlo. Ahora, esto lo vamos a extender en algún lado. Y con una moladora lo vamos a cortar. ¿Qué pasa, Luján? ¿Usted me está quedando dormidita o no? ¿No? ¿Está todo bien? ¿Está todo en orden? Sí, se va. A él se le van los gnocchis a la romana, ¿no? Con el hambre que tiene, come cualquier cosa. ¿Eh? Ah, arrancó, arrancó con gnocchisitos a la romana. Porque son tiernos, ¿eh? Aunque no parezca. Claro, claro. Usted hace esta pasta y después si tiene, qué sé yo, algún mosaico, un azulejo, un flojo, utiliza esta pasta para pegar los azulejos, ¿no? Mami. No seas madre, cheque. Que están buenísimos. Están buenísimos. Están buenísimos. Están fríamente calculados. Están calientes también, ¿eh? Ahí lo bajo a una lata y lo dejo en su mano. Ahí lo va a extender el señor Nahuel Pomponio, ¿eh? El asunto es ese. Agarra el medio litro de leche que lo pone casi a hervir. Si quiere, ahí mismo póngale sal y pimienta. Ya se ahorra un paso. Y le ponen 50 gramos de manteca. Y después 200 gramos de un puré de batatas. Que va a ser con... Ponele 250, 280 de batata, batata. O 300 de batata. Que la pelás, que la cocinás, que la hervís. Cuando se entierna la pisás. Y después le clavás la susodicha sémola. Esto ayuda, cara, también. Claro, ayuda. Sí. Tengo una moto niveladora también. No, no, pero el film ayuda para que no se nos peguen a mano. Tengo en la camioneta una pala de punta. No sé si le sirve. Sí. Porque una de las... ¿Cómo se llama las cucharas para...? Un fratacho. No, no, para ir revocando. Claro, para ser fino. Claro, para ser fino. No, pero ahí va, ahí va. Lo que pasa es que está caliente, sí. Si no, se pierde la mano. El asunto es moldearlo, ¿eh? Moldearlo. Y moldearlo así, en tibio o en caliente. No, no, sí, sí. En frío no lo vas a poder moldear nunca, don Popoño. Ahí va, ahí va. Entonces se hace de una tacita, de una tacita de café chiquitita, o obviamente un aro cortapasta, y lo corta de esa manera, con un adito, o si no, con una copita. Tenga cuidado con la copa de vidrio, y lo vamos a ir cortando. Ese ya lo tiene refrigerado. Bueno, es prácticamente lo mismo, ¿eh? Exactamente. Tiene una copita. Tiene una copita, le voy a dar un poquito de agua. ¡Salud! Agua. ¿Cuánto tiempo de frío, Cala? Un ratito nomás, mijito, un ratito. Bueno, lo vamos cortando así. Tenga cuidado, ¿eh? Te voy un poquito de agua para ir mojándolo, Cala. Yo la verdad, la verdad sea dicha, tenía que haber traído el cortador de pasta, ¿eh? Que son de plástico, son de metal. Acá no comemos vidrio. Trate de no hacer esto en su casa con vidrio, porque la verdad que puede haber complicaciones, ¿eh? Sobre todo si se rompe y todo eso, no por el vaso en sí, sino porque pase a la comida. Pero me da culpa, me distraje, me olvidé, no lo traje. ¿Quieres que se los vaya retirando, Cala? Retírenlo, sí, retírenlo. Te salen unos lindos... Ahí está, ¿qué son? Como unas moneditas. Como unos doblones. Moneditas del eclipse. Unos doblones. Bueno, lo dejo cortando. Muy bien. Lo dejo cortando. ¿Quieren que hacer ya la misma la...? Sí, ya estamos para hacer los suflés, Cala. Bueno. Ah, la salsa viene después. Y la salsita la dejamos para el final, ¿no? Ah, yo pensé que empezábamos y terminábamos. Bueno, como usted diga, Cala. Yo prefiero empezar y terminar. Bueno, vamos. O hay un tiempo necesario para eso. Y ahí tiene que ir a gratinarse. Ah, entonces vamos a seguir con eso. Le voy cortando, ¿eh? Muy bien. Le voy cortando y le voy sacando. ¿Sabe qué? Con la copita. ¿Usted conoce a... El mago Cacarulo? Famoso. Cacarulo. La gente pregunta por ahí, ¿qué hacemos con esos incerticios de ñoquis? O sea, toda esa masa que queda entre ñoqui y ñoqui. ¿Se puede reagrupar? Totalmente. Eso se junta y se le vuelve a dar forma. Y se puede dar forma, ¿eh? Exactamente. Si no lo quieren estirar, lo hacen a mano. Muy bien. Te repito, te reitero, tené cuidado. Esto no deberíamos estar haciéndolo por el tema del vidrio. Mucho cuidadito. ¿Quieres sacarlos de ahí? Vamos. Yo ya me embalé a cortar. Ahora le corto todo con esto, ¿eh? Ven, vamos. Si vos no recordás, o ya te cansaste, porque te lo dije 300 veces de la receta para hacer los ñoquis a la romana de batata, ¿a dónde las podés conseguir, Ailín? En el 9.com.ar. Están todas las recetas, ¿eh? Los ingredientes de recetas. No solamente las de hoy, están las de todos los días. Venga, con nomás. Ah, ya estaba, ya estaba. Bueno, gracias a la copita, ¿eh? La tiro, la piso y grito más el top. Bueno, voy con un poquito de quesito por arriba. Así. Esto ya está cocido, ¿entendés? Porque le habíamos dado la cocción ahí. Y en caliente fue cuando le pusimos las dos yemas o el huevo. Entonces, en el calor de la sémola y de la leche que estaba hirviendo, ya se cocinaron los huevos. ¿Para qué lo mandás al horno? Y, obviamente, para calentarlo, para gratinarlo y para servirlo. Así que, un lindo golpe de horno. Y mientras se gratinan estos gnocchis a la romana de batata, nosotros vamos a hacer los gnocchis soufflé de calabaza. Cuando salgan del horno los gnocchis a la romana de batata, le vamos a hacer la salsita, que va a ser una salsa agridulce hecha con carne de cerdo, con carne de cerdo, y con ananá y jugo de naranja. Es un agridulce lindo. O sea, mientras se gratinan estos señores gnocchis a la romana, nos vamos a una cacerola para hacer los soufflé. Los soufflé. Y los soufflé, entiendo que los vamos a hacer con caldo, ¿verdad? Caldito. Así es. ¿Y por qué no dice? ¿Eh? Porque, ¿dónde estamos? No, el caldo que tenemos ya acá adentro. El cosito, ¿lo tienes? Porque yo los quiero mostrar, ¿eh? ¡Hola, sí! ¡Aleluya! Vamos a hacerlo, sí. Los gnocchis soufflé de calabaza. Rico. Con un caldito que se está calentando. Y ahí viene y me lo pasa en la mano. Muy amable, muchas gracias. Porque con un caldo nor, convertís cualquier receta en un plato delicioso, indudablemente. Probalo con todos tus vegetales y legumbres para crear comidas deliciosas con todo el sabor de nor. Muchas gracias, muchas gracias. Usted ya sabe que con dos de estos cubitos hace un litro de un caldo fantástico. En este caso, ¿hacemos la mitad? La mitad. O sea, con un cubito medio litro de caldo que ya está hecho acá, está como a punto de hervor. Lo quiero llevar como a un punto de hervor. Mientras se va calentando el carlito de verduras, le vamos a poner una cucharada de manteca. No más, no más que una cucharada de manteca. Con eso es necesario. El resto se lo regalo. Porque si no, quedan demasiado, demasiado blandos. Ahí tenemos purecito de calabaza. Una recomendación podría ser perfectamente, vos ponés 750 centímetros cúbicos de caldo y en ese caldo cocinás la calabaza en cubito. Cuando la calabaza está tierna, la pizás ahí, que se destruya todo y se haga el puré ahí mismo en el caldo. Es otra posibilidad para no hacer el puré de calabaza por separado. Hasta ahora aquí entonces, y aclarando la situación, medio litro de caldo de verduras, un 200 gramos de puré de calabaza y un 20 gramos de manteca, nada más, nada más. Entonces, cuando vuelva a retomar el hervor, a esto le ponemos 250 de harina. Acá sí va harina. En el del romana fue sémola. ¿Qué tipo de harina cala? Mirá, puede ser una 3 ceros, puede ser una 4 ceros. No es necesario absolutamente que sea una harina leudante, para nada. Lo que sí vamos a cocinarla un poquito y me da un repajador. Y entonces cocinamos un poquito la harina. Ahí la harina absorbe el caldo, absorbe el puré, se calienta, le saca el busto harina cruda, se vuelve a enganchar en este maldito col, que lo voy a rebolar por la avenida Dorrego, se lo voy a enganchar. Ese al inicio. Sáquelo, mire, yo lo suelo hacer con una espátula de madera. No se lo saca, yo se lo saca. Porque el batidor ese de alambre... Esto hay que golpearlo un poquito. Hay que golpearlo contra el piso hasta aplastarlo y después tirarlo. Pase. Ya está. ¿Le paso con la camioneta por encima, puede ser? No, sí. Lo ato con un fialín y me lo llevo hasta Pilar. No, él le dijo la... Ay, gracias, gracias. Bueno, ahí voy a apagar el fuego ahora. Sí, te recuerdo, medio, medio kilo, medio litro de caldo. Me voy de acá. Un plazo, un repasador. Gracias. Ahí lo tenemos. Medio litro de caldo de vegetales, 200 gramos de puré de calabazas. A eso le llevas a dar temperatura con un 10, 20 gramos de manteca nada más. Y ahora, una vez que se cocinó la harina durante unos minutitos y se te armó esta cosa compacta, dura, así, media gomosa, pero unida, le vamos a empezar a incorporar los huevos. Para esta cantidad, estimo que con dos huevos estaría bien. Por la duda es un tercer huevito. Pero lo importante es meterlos de a uno. Ahora, ¿qué va a pasar? Y pasa siempre, así que no es novedad. Le vamos a poner un huevito, así. Más o menos un huevito. Empezás a moverlo, la preparación, y era espesa, era seca, era muy pesada y cuando le pusiste el huevo se puso toda recontra blanda, que decís, ni siquiera la puedo batir o mezclar con la cuchara. Es normal. Hasta tanto se incorpore ese huevo en la masa. Una vez que se incorpora el huevo en la masa, ya se vuelve a poner pesada como corresponde. No te asustes, te lo advierto. ¿Vamos con el segundo huevo, Nahuel? ¿Vamos con el segundo huevito? Van los tres, sí. Pero más o menos, esa es la idea. Dos o tres huevos. Fíjate que se volvió a poner duro, ahora le pongo el huevo y empieza a resbalar, a resbalar. ¡Ay, qué pasó! Mirá, se me rompió todo. No, dale, seguí, insistí. Insistí, se une. Y tenés preparada una manga, una manguita. Ahí. Mezclás, mezclás, mezclás. ¿Por qué estos gnocchis no se amasan? Estos gnocchis se ponen en una manga y se van cortando. Uno por uno, en el agua caliente. Voy con el tercer huevo. Tiene que necesitar un poquito de roja. ¿Qué puso sal, pimienta, cala, hacia esto? Vamos con eso. Vamos con eso. El caldo ya tiene su salazón, ¿eh? Hay que rectificar un poquito la sal. Y la calabaza fue hervida en agua salada también, o en caldo. Así que un toquecito nomás por el hecho de haberle incorporado los huevos. Acá tenemos agua hirviendo. ¿Esta está salada, Nahuel? No, Cala. Le voy a poner sal. Ahí está. Un palmito de sal. Sal. Sal fina, sal gruesa, la que tengas, ¿eh? La que tengas. Puede ser, como en este caso, fina. Yo ya tengo unos acá ya puestos en manga, Cala. ¿Usted ya lo tiene en la manga? Sí. Fenómeno. Pero igual, podríamos llenar esos, ¿eh? Es obvio. No quiero hacer la manga. Lo que pasa es que yo soy amigo del batidor. ¿Usted es amigo del batidor? Después me enojo un poquito. Yo tengo mis amigos, yo tengo mis amigos. Sí, sí. Pero ¿ves lo que pasa con esos amigos? Lo que pasa es que el huevo a veces... Son esos amigos que te dejan de garpe. Bueno, un ratito. Llaman al mozo y se van al baño. Y no pagan ellos. ¿Paga usted? Ahí está. Se junta, se rejunta. Ahí vamos. Tenerle paciencia, ¿eh? Porque tiene como dos estados. Cuando lo sacás del fuego, después de haberle puesto la harina y cocinándola a 30 segundos, está como duro, seco. Le pones un huevito y se pone todo blando, blando. Y después seguís masajeándolo y se vuelve a tomar textura. Y así con los tres huevos para esta cantidad. Más huevo no porque van a salir unos gnocchis demasiado, demasiado durequis. Y menos no porque cuando los tiras... Si no le pones la cantidad suficiente de huevo, cuando vayan al agua ahora, cae y se hace un... Se desmarra todo. Bueno, esta ya está. Y esta es la que usted ya tiene preparada y cortada. Entonces vamos con esta. Con una cuchara, con un agua hirviendo salada, con una cucharita así, al revés. Vamos a ir cortándolos uno por uno, estos gnocones. En la medida que vos cortes el pico de la manga, va a ser el calibre de los gnocchis. Te salió un 12-70 acá, Don Bonoño. Es una escopeta, ¿eh? Cacho de gnocchis. Claro, son más contundentes. Estos son modelos 5 y ya palmo, ¿eh? Con 5... De ellos ya está. Si vos cortas la manga más finito, te salen más chiquitos, obviamente. También los podrías hacer con un pico a la antigua, rizado. Y te salen los gnocchis con las rayitas, con la riga. Porque el verdadero gnocchi, el que se hace el de papa, para mí, si no lo pasás por la tablita o por el tenedor, y tiene las rayitas que atrapa la salsa, la riga, no son gnocchis. Eso es eso, ponenle otro nombre, ¿eh? Porque muchas veces se hace así, de esa manera, sin la rayita, como para ser más rápido, ¿no? Entonces, vamos, vamos. ¿Hasta cuándo? Hasta terminar, vamos. Vamos a poner velocidad. Tamaño... Sí. Tamaño baño, ¿no? Tamaño 12-70, calibre de escopeta. Vamos cortando. ¡Esperante, eh! Mirá. ¡Esperante, cala! Y dale rápido. Si tenés que hacer mucha cantidad, a mitad de camino de la manga, eso medio lento por hacerlo por primera vez, qué sé yo. A mitad de camino de la manga, del vaciado de la manga, retirás esa mitad de gnocchis y después seguís ahí mismo. Ahora voy a levantar el fuego fuerte. Ahora voy a esperar que afloren, que emerjan los gnocchis. Sí. Sí. Y cuando estén en la surfase, en la superficie, cuando velen los gnocchis, los vamos a levantar con un colador y los ponemos en agua fría para detener la cocción. Está bien. Esta se la regalo. Y nos quedó una manga entera para seguir haciendo toda la tarde. Sí, acá hay mucha gente para comer. Ahí se está llenando el galpón, se está llenando de gente. Menchi, ¿ustedes les gustan los gnocchis? Sí, me gustan, pero no puedo comerlos por la sémola de la harina. ¿Y con qué alternativa? ¿Con harina de maíz o fécula de maíz? Atención, atención. Con fécula de maíz quedan buenísimos, Cala. Con fécula de maíz. Sí. Y harina de maíz. Sí, pero un porcentaje, no todo de harina. O sea, son como gnocchi de polenta. Claro, algo así. Ajá. O con papa y almidón de maíz quedan buenísimos. En lugar de harina. Claro, en lugar de harina. Quedan como unas esponjitas, quedan livianitos. Anótelo, anótelo. Porque Gustavo Méndez también tiene la misma situación. Exacto. Estamos esperando, ¿eh? Estamos esperando que verjan. Para ir subiendo. Que no llegas a dormir. Qué linda, vos. Bien. Cala, cala. Cala, cala. Esperando a que suban los gnocchi. Y ya Nahuel Popoy está preparando el tercero de los gnocchi. Que van a ser de remolacha y ricota, ¿eh? Está empezando a subir a la superficie. Sí. Tú puedes. Ahí van subiendo. Pidiendo una oportunidad. Cortale. Cortale inmediatamente la cocción con agua helada. Para que no se sobrepasen. Pedazos de gnocchi que nos mandamos. Bombonio. Gigantonis, ¿eh? Con esto podemos ir a trabajar. ¿Querés que lo vaya dorando? Muy bien, cala. Acá tengo un poquito de manteca, ¿sí? ¿Le parece? Sí. Y conseguiste otro bol, así seguimos sacando. Porque con el entusiasmo, con el entusiasmo sacamos miles. Un poquito de manteca aquí. Mantequita que vaya calentando suavemente. Tenemos los que están a la romana en el horno. Don't forget, ¿eh? Un chorrito de aceite. Está contiendo eso, claro. Un chorrito de aceite. Que caliente, que caliente. ¿Calentará o no calentará? Chiquita. Fíjate cómo van subiendo, ¿eh? Vos querías gnocchis. Bueno, son los soufflé. Son medio engañosos, ¿no? Porque dicen soufflé. Vos te pensás algo aireado, etéreo. La verdad son una bomba. Son una bomba. Se le dice bomba también, ¿no? Sí, el gato Dumas los había rebautizado como gnocchis bomba. Porque sí, tienen esa... Ah, sí, son soufflé. Es la masa, ¿cómo se llama técnicamente esa masa? La masa bomba. La masa bomba. La pata yu. La pata yu. Sí. Bueno, con esa pata yu, te comés tres días de un gnocchis. Y vos digas, este tipo está loco, los enfría y después lo calienta. Así es el proceder. Le cortás la cocción en agua helada, en agua con hielo, para que no se sigan transformando. Y después, así, los podrías escurrir y mantener en la heladera para la noche. ¿Cala estos porque son soufflé o con todos los gnocchis es la recomendación? En realidad, con todas las pastas esa es la recomendación. Si vos tenés tiempo, obviamente, colás la pasta cuando está al dente y le frenás la cocción. Para que no siga cocinándose en esos minutos que uno está, que pone la mesa, que llama a la gente. Y se te pega. Que termina la salsa y pasaron cuatro o cinco minutos y el gnocchi se siguió, el gnocchi o cualquier fideo, se siguió cocinando con el calor adquirido en la cocción. Entonces, lo ideal es, le cortás la cocción con agua helada, hacés todo lo que tenés que hacer y cuando decidís, bueno, ahora sí los voy a servir, eso se llama regenerar. O sea, le volvés a dar calor y le terminás el sabor. Maravilloso. Lo dejamos dorar a los gnocchisitos. ¿Y estos con qué van, abuelo? Van con un poquitito de salvia. Salvia, metas salvia. Estos lo hacemos súper fáciles con manteca de salvia. En este caso, la mantequita la vamos a dejar cocinar un poquito de más. Entonces, esa manteca, una vez que se disuelve y empieza a tomar un color medianamente marroncito, suavemente marroncito, aflora mágicamente aromas a nuez. Los franceses la llaman la vernoisette. Aparece como un... François Mitterrand. Y Mitterrand también, sí, sí. Un perfume de fruto seco, de almendra, de nuez, de una cosa así. No la dejes quemar, no la dejes quemar. No hagas una manteca negra, que esa sí es bastante jorobada para la salud. Pero si a la manteca la tostás un poquito, queda deliciosa. Y con los gnocchis y con la salvia, queda bárbara. Y si tenés una sartén de tefal, como esta, queda mejor. Y agradecemos a tefal, ¿eh? Sartén es buenísima, sensacional. Esto ya está para emplatar. Ya está para emplatar. ¿Quiere que le ponga un poco de algo? Un poquito de cúrcuma si quiere. Un poco de queso, un poco de queso, pero le voy a poner, sí. Le voy a poner un poquito de quesad, Erdi. Ahí está. Usted si quiere que queden más amarillos ainda, mucho más amarillos, en el agua, en el caldo, cuando lo está haciendo, le pone una cucharada de cúrcuma y te los tiñe, pero de un amarillo parece el sol, ¿eh? No da demasiado gusto, demasiado sabor. Me voy a emplatar estos primeros. Gnocchis, suflé de calabaza a la manteca noixette con salvia. Hola, Gnocchis. Hola. Hola, bebé. Lindo. Bueno, ya estamos, ¿eh? Lindo los gnocchis. Tiernitos, tiernitos. Realmente delicioso. Bueno, ¿cómo la seguimos, Nahuel? Yo haría la masa de los... Si usted lo dice, yo haría. No le quiero cruzar. Bailemos, bailemos, dale. Hacelo. Tenemos que tener remolacha. Remolacha, yo adoro la remolacha. Sí, por eso lo elegimos. Tengo, me acuesto, me pongo, me sueño, sueño con campos llenos de remolacha. Una cosa que todos los días tengo que comer en salada de remolacha. La perfume de remolacha para las almohadas. Sí, sí, todo perfume de remolacha. La verdad, odio la remolacha. No, no, no me gusta demasiado. Pero la verdad, no es cuestión. Uno cuando es cocinero no tiene que cocinar por el gusto, sino por lo que tiene que hacer. Bueno, a mí, por ejemplo... Cuando el abuelo propuso, hoy a las 5 de la mañana, lo único que tiene remolacha, yo lo primero que hice, fui a la huerta, levanté una remolacha y me traje... Son todas orgánicas. Remolachas orgánicas frescas. Totalmente. ¿Cuántas remolachas necesitas para teñir? Y para esta cantidad, que es medio kilo de ricota, lo vamos a hacer a base de ricota, una remolachita. Con una remolacha. O sea, 100 gramos de puré remolacha. Nada, nada. Con eso estamos más que sobrados. Remolacha que podés asar, que podés hervir. Totalmente. Si haces asadita, queda más rica, más concentrada. Y después cuando está bien blandengue, procesada como viste. Con un huevo la procesé, cala. Con un huevite. Con un huevite. Le voy a poner un poquito de sal, ¿no? Sí, venga. Porque esto no tiene sal. La ricota, ¿qué cantidad? La ricota, medio kilo. Tenemos 100 gramos de remolacha, un huevo, un poquito de queso, más o menos 30 gramos. Para levantar un poco el sabor. Exactamente. Y ahora la harina. Y acá tenemos 250 de harina, 4 ceros. Nada más. Nada más. O sea, esto es más ricota que harina. Es más ricota que harina. Es al revés. Me parece bien. Y ahora casi hay que meterla a la mano. Juan Carlos Semolín. Y un poquito de Semolín, que siempre le viene bien a la masa. Qué lindo. Te va a quedar la mano rosa. Sí. Esto es tipo, parece chicle de... Fucsia. El color chicle, como dije. Claro. Chicle de... ¿Cómo se llama esto? Tutti frutti. Tutti frutti. No me salía el... Escúcheme, así nació en realidad el gnocchi. Por una carencia de harina. Porque en la época de allá del mil y pico, la harina era un producto muy selectivo. Y el pueblo no tenía acceso tan fácil a la harina. Y entonces idearon una pasta que después resultó el gnocchi de papa. Donde tiene un contenido mayor de papa que de harina. Y esto es una especie de simple homenaje. Porque en lugar de papa, bueno, es ricota. Fíjese usted las cantidades. Tiene más cantidad de ricota que de harina. Totalmente. Va a ser ricota. Qué chicle grande. ¿Ves? Bueno, y acá vamos a hacer tipo nudis, cala. Sí. Tipo bolitas. Me interesaría que remarque y repita las cantidades de... A partir de los 100 gramos de remolacha. 100 gramos de remolacha. Una yema, en realidad. Si van a... Pueden usar un huevo también. Pero le van a tener que aumentar un poquito la harina. Yo me equivoqué. Le puse huevo entero y va la yema. Por eso me quedó más blandito. Pero con una yema estamos bien. Pero tiene los ingredientes tipo lista. Sí, yo porque... Sin comentario en el medio. A ver. Aclaro, aclaro por la duda. Medio kilo de ricota. 100 gramos de puré de remolacha. Una yema de huevo. 250 gramos de harina 4 ceros. Y 30 gramos de queso. Perfecto. Ahora sí, todos los comentarios. La verdad que sí, ¿eh? Obviamente que... Está de más decir. Si vos querés hacer esta versión de este tipo de gnocchi con ricota, con la calabaza también te sale. También, sí, sí. Con la batata también te sale. Sí, en el caso de la calabaza por ahí conviene hacerla al horno. Para que no quede tan... Toma mucha agua. Para que no quede tan blandita la masa. Esto entonces los hace tipo nubes. Tipo bolita. Exacto. Porque no le sale tipo gnocchi. Sí, sí. ¿Quiere una tablita? No, no, no quiero. No quiero. Quiero ver. Claro, es una masa... Como es pura ricota... Es tiernita. Y le entro con el salchichón acá llamado pulgar, se complica hacerle el gnocchi-gnocchi. Es mejor hagamos bolitas. Tiene bolitas. Listo. Solucionado. No, se le puede... Yo como... Porque esta masa quedó un poquito más lenta porque es un huevo, pero si no le ponen con una yema para esta cantidad, les va a quedar un poquito más firme y ahí la puede pasar por la rica. Oiga, Mechi, venga, que está como granadero. Venga a hacer los gnocchi. Hacer bolitas. Venga a hacer bolitas. Venga a hacer ahí, déjale. Mire que tenemos para... Hasta las 12 tenemos el gnocchi. No, no, nos queda la salsa. No, hay que hacer la salsa, Cala. Usted quiere rellenar, pero hay que hacer la salsita. No, vamos con la salsita, vamos con la salsita. Estos que son los de remolacha y ricota van con una crema con almendras y roquefortis. Sí, exactamente. O queso azul, como le dicen. Queso azul y un poquito de crema, Cala. Y el otro, el que está en el horno, que alguna... ¿Lo puede ir a ver cómo viene? Sí, está en aquel horno, Cala. Voy a ver, porque lo pusimos hace un rato y son este los a la romana. Ah, mirá, casi, casi están. Estos son los de batata a la romana. Mirá qué lindo bronceado caribe que tomaron. Ya casi que los saco, abuelo. Los saco, eh. Me vengo con ellos. ¿Qué dices? Sí, no. Le estoy hablando, Nahuel. Sí, Calita, disculpeme. Le está hablando que está con la mecha y cuchichando. Cuchichando, cuchichando. Pero estoy viendo almendra, que no tengo almendra y no me deja la cebolita. Bueno, entonces, vamos a hacer la salsa para estos que ya acaban de salir del horno. Que son los gnocchis a la romana. Que había un dicho de hacer en homenaje, no, en cortesía a Barbie, que la vivimos molestando toda la semana con que ella es fanática de la naná y a todos le ponen a naná. Bueno, la verdad que quisimos terminar la semana haciéndole para Barbie y justo hoy no vino Barbie. Entonces, ¿sabe qué? Ailín, usted, todos estos gnocchis a la romana de batata. Todos. Con el agridulce, el cerdo se lo va a comer usted. Un tupper para Barbie. Sí, se lo llevamos. Se lo guardamos hasta el lunes que va a volver. Bueno, agarrás unos 200, 250 gramos de carré de cerdo y lo cortás todo chiquitito en cubitos. Y una vez que está cortado chiquitito en cubitos, lo vamos a cocinar y eso lo vamos a transformar en salsa. Entonces, que se caliente el aceite. Y empezamos a cocinar la carne de cerdo. Sí, carne de cerdo. Mirá qué magra que es. Esto es carré, magro. Ya, para no olvidarme, un toquecito de sal. Y después, ¿qué necesitas? Ananá. Entonces, puede ser, quizás, que no consigas el ananá fresco o piña, bien peladito, cortado en cubitos. Si no, podés derivarte a un ananá en lata. Lo enjuagás bien para sacarle el exceso de almíbar y el exceso de dulce. Igualmente, está muy compenetrado en el dulce. Lo que te diría ahí es que niveles con quizás un poquito más de picante en la preparación. Para que esto no sea una sensación de postre. Porque el ananá en el almíbar está, indudablemente, muy, pero muy dulce. Entonces, primer paso, cocinar la carne del cuchi, cocinar la carne del cerdito, estos cubitos de carré de cerdo. Y ahora, mientras se van dorando, le vamos a ir agregando el ananá. Yo prefiero primero que tomen un poquito de dorado y después vamos con el anacito. ¿Qué otros ingredientes veo por ahí? Un poquito de verdeo. Pero para esta misma preparación, claro. Y la naranja. Y la naranja, vino blanco, naranja y un poquito de miel si quieres. Me parece muy bien. Así que dorado un poquito que fuera, los cubitos. Vamos con el ananá. Qué combinación loca. No, queda muy bien. Si en lugar de cerdo hubieras querido ponerle pollo, también queda muy bien. Entonces, vamos de nuevo. Así, le había puesto sal, refuerzo la pimienta y en un costadito, me parece que hice salsa para 4.000 personas. Un poco, me parece, ahora sí me parece, claramente, que hay más salsa que ñonquis. Mandamos pancito. Tenemos nueve ñonquis y dos kilos de salsa. Un taco, un taco. Hacemos un taco agridulce. Claro, esto te queda bárbaro para... También, si querés, relleno de empanada. ¿Por qué no? Le estoy poniendo puerro, señora. ¡Oh, parará! Hay que correr. Entonces, salteamos el chanchuli con el ananá, con sal, con pimienta, con el puerro. Le ponemos un toquecito de miel, poquito nomás, mijito. Le ponemos el jugo de naranja o naranjita. Sí, queda muy bien, ¿eh? Queda muy bien. Si querés ralladura de la piel de naranja, también queda muy bien. Vamos, vamos. Y en la otra santeña, don Nahuel ya está avanzando. ¿Con qué? Con una crema de queso azul y almendras que han aparecido del cielo. Yo lo leí en la receta que usted me mandó a las 5 de la mañana. Que si las tienen, las tienen. Si no, no las tienen. Bueno, esta es una salsa agridulce tipo ragú con puerro, ananá, cerdo, naranja, sal, pimienta y miel. Los llevamos a un herborcito y los servimos como un ragú. Y arriba van los ñoquis de batata a la romana. Y ya don Nahuel está tirando los ñoquis. Esto también, ¿eh? Las bolillas. Como diría mi abuela, cento piato, cento piato. Hiciste millón y medio de ñoquis. Estos van a ir bárbaros con esta salsa que estamos haciendo en esta otra sartén, que es directamente crema de leche, crema de leche, queso roquefort o azul y algunas almendritas. El queso roquefort se va fundiendo, es como una fondue de roquefort. El queso roquefort se va fundiendo en la crema de leche. Y ahora estamos a la espera que acá floten los de remolacha. ¿Le parecen? Si me da un plato voy a poner un poco del ragú. Muy bien. Y ya, porque ya se nos viene la noche, se nos viene la noche. Estamos a tres minutos de la salida. Voy con el ragú con una cucharela. Graciela, Graciela. Gracias, Vía Amor. ¿Usted se viene con esos ñoquis? Sí. ¿Lo va montando encima? Sí. Ah, claro. Como todo ñoqui, che, le tenemos que poner un poco de queso adicional, ¿eh? Así, déjenmelo. Y prepárenme la maquinola. Yo voy poniendo aquí el ragú. Y arriba le montamos los ñoquis de batata. Claro que sí. Ahora vengo por acá. Y los voy sumando. Ahí están. De batata. A la romana. ¿Estamos listos? Sí, señor. Llegó el momento alma. Pero, espera, de recontra sobra. Mirá qué rápido. Para arriba de los de calabaza. Acá tenemos los sufletis, que le voy a sumar uno y otro más. Sí, señor. Qué lindos que son. Suaves. Y además... Y además... Sí. Muy bien, mamá. Con el motor fuera de borda estamos llegando. Un platito. Muy bien. Hemos llegado. Sí. Remolacha. Deme un segundito. Sí. Esto está para comer, obviamente. Crema de roqueforo, queso azul. Con estos nudis o ñoquis de remolacha y ricota. Un espectáculo, señora, señor. ¿Sabe qué? Acá la pasamos muy bien. Porque con mucho cariño todos los días nos va a encontrar. De lunes a viernes, de 10 a 12. ¿En qué mañana? Las almendras. Listo, señor. Quesito. ¡Guau! ¡Guau! ¡Hemos llegado! Nos estamos yendo y despidiendo. Muchas gracias, Maya. Muchas gracias. Gustavo, Ailín, Mechi y señor Pomboño. ¡Fuertes aplausos! ¡Nos vemos el lunes! ¡Cuídense mucho! ¡Chau! ¡Hasta el lunes! ¡Gracias! ¡Movitor, Ailín! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.